Música Seguimos en Ojos de la Ciudad, en este tu programa ¿Qué pasa en casa? Gracias Oscar Salinas Chalco, quien es psicólogo, psicoterapeuta que nos está acompañando en este tu programa ¿Qué pasa en casa? Aprovechamos la oportunidad que estamos en vivo para saludar a un televidente que nos está viendo en esta oportunidad, nos ha mandado saludos desde Japón, él es José Luis Ayala, un saludo para él y toda su familia que nos está viendo Bien Oscar, los valores, ¿qué tan importantes los valores habíamos estado tratando en nuestro primer bloque? Lo básico, lo trascendental, de repente estrategias que puedan permitir fortalecer los valores en casa que ya bien se están haciendo, obviamente Bien, ¿qué son los valores? Para empezar, yo lo voy a poner como cualidades que la persona va a adquirir con respecto a cómo debe dirigirse en la vida Un valor es, por ejemplo, respeto al propio, un valor es no toques la plata ajena, no cojas la plata ajena, no cojas el dinero, no cojas la ropa de tu mano No cojas el cuaderno o cualquier cosa que sea personal, respeta tu trabajo, respeta tu horario de trabajo Tengo una disciplina cuando vuelves y cuando te vas a levantar Tengo normas, como por ejemplo, tengo horario específico de cuántas horas quieres trabajar y cuántas horas quieres descansar Todas son normas Y estas van dando un valor, un valor que a veces le decimos valor agregado en el sentido de que das más de lo que realmente se da ahora ¿Cómo se deben incentivar los valores? Que es la pregunta que hemos hecho En primer lugar, los ejemplos de valores los dan los padres Y paralelamente, también los familiares indirectos, tíos, abuelos, etc. Que vienen obviamente cerca de esos adolescentes, ¿no? Y que tengan cierta influencia en la educación Lo primero que tenemos que aprender es Yo no puedo decirle a un hijo o a mi hijo Haz esto y yo hago lo contrario La incoherencia Claro, es un problema Claro, es un problema de incoherencia, ¿no? Y sabes que respeta la luz roja y yo soy el primero que se lo paso Claro Aprende a ahorrar Y lo primero que hago es malgastar el dinero Claro ¿Cierto? Por poner algunos ejemplos clásicos, prácticos ¿Cómo incentivarlos? ¿Cómo incentivarlos? Obviamente, primero, enseñando Comunicando que tal actitud genera un valor Y que la continuidad de practicar esa actitud Va a dar que ese valor sea creciente Y ya también se convierta propiedad en una cualidad Un ejemplo Si yo le enseño a mi hijo Que es muy importante Aprender a leer Pero no por sacar buena nota Sino por el hecho de que Va a adquirir conocimiento Y eso le va a permitir Desenvolverse mejor Y comprender lo que lee también Exactamente Y comprender lo que lee Le estoy dando un valor Que es muy importante Que es Uno Culturizarse Dos Adquirir conocimientos Y por qué no Con esa actitud Con esa Sí, con esa actitud Estamos enseñando al hijo A que Puede ayudar Porque quiere más conocimientos Y va a tener Mejores posibilidades o herramientas Para poder ayudar a la sociedad A actuar prójimo Que muchas veces hablamos y conocemos Con la actuar Claro Me parece Enformidable Por dar un ejemplo Claro, sí Ahí más Ahí más Sí El asunto es Lo que los padres Nos preguntan Y la madre es inquieta Sustancialmente Porque dice Ya mi hijo adolescente Difícilmente quiere salir con nosotros De repente al restaurante A ir al cine O quizás si existe O existía cuando era niño De ir a la iglesia Al templo O la religión Que profesen Y el adolescente Como que No quiere participar En familia De qué forma De qué manera Podemos ayudar De repente A un consejo No solamente para los padres No también para el mismo adolescente Que quizás nos está viendo Claro, exactamente Bueno Permítame Cuando tenemos una comunicación Vamos a decir fluida El tema es en la pubertad Que sea el primer quiebre Lo primero que tenemos que tener en cuenta Es que el padre debe reconocer esa etapa Esa etapa De que el niño se revele Y tratar de entender Su situación emocional y su conducta Para conversar con él Y hacerle ver Que es parte de una vida normal y natural Que está pasando Ponerse en el lugar Ponerse en el lugar Y decirle Mira yo también pasé Lo que tú estás pasando Una actitud empática Lo que quieres decir Una actitud empática Exactamente ¿No? Ser empático con él Y hacerle ver Que es lo más natural y normal Que no es nada extraordinario Porque todo el mundo lo ha pasado Y lo seguirán pasando Punto número uno Punto número dos Decirle Que como padres Hoy más que nunca Soy tu amigo Soy la persona en la cual puedes confiar Porque tú eres mi mejor amigo Y hacerle ver a él Al hijo Y que tú eres mi mejor amigo Y que se sienta así Claro Y de repente Aclarar el concepto de amistad Porque a veces se confunde La amistad es respeto Consideración Incluso En el grado supremo Dar la vida por el otro Quizás para que él entienda El concepto de amigo Porque se está Se está distorsionando mucho El concepto de amigo A cualquier persona Se siente uno de ese amigo No Una cosa es tener amistad Claro Es diferente Yo puedo tener amistad Con mil personas Y otra cosa es que yo tengo Uno o dos Máximo tres o cuatro No llegamos a amistad No pasamos Como dicen Cinco dedos a la mano Muy bien La amistad Tiene un valor importante Que se llama lealtad La amistad Tiene un segundo valor Y lo voy a volver a repetir Reiteradamente Es la comunicación Comunicarse abiertamente Darle la oportunidad Al hijo Que hable Lo que él siente Lo que él piensa Cómo lo siente Y cómo lo piensa Y tratar Y soy enfático aquí Tratar de entender Al hijo Para poder comprender Y respetar sus ideas Y tomar Exactamente Tomar en cuenta Y respetar sus ideas Para poder luego De ver si esas ideas Que tienen Son las más ideales O por decir Son maduras ¿Correcto? ¿Qué pasa si no lo son? Viene el primer choque El primer enfrentamiento Si yo voy Como padre A querer Castigar O determinar Fuertemente Que esto no va Pierdo la confianza Cierto Entonces lo que tenemos que hacer Es Entrar suavemente Yo digo Si una puerta no se te abre Entra por la ventana ¿Qué significa? Mejor me bajo al llano Y converso con mi esposa Y le pregunto Para llegar a lo que quiero Eso me importa ¿Qué te parece De tu amigo tal? Y empiezo a averiguar Oye me gustó esta música Enséñame Cómo haces esto Con la computadora Enséñame Cómo maneja El celular Porque hoy en día Los hijos saben mejor que uno Y por ahí Me gana la confianza ¿Por qué? Porque dice Concha mi papá no sabe Pero no sabe el hijo Que nosotros nos estamos haciendo Los que no conocemos Si tenemos un conocimiento básico Pero Estamos abriendo la puerta Para que el hijo Sienta confianza Y seguridad Y seguridad Y nos pueda comunicar Los que ellos Tienen en mente Y lo que les va generando duda Porque hay veces Valga en verdades Son los amigos El grupo del barrio Como se dice Y obviamente Los que dan Las nuevas normas Por ejemplo Oye no seas tonto Toma tu cigarrito No te quedes Eres lentito Y cómo le enseñamos al hijo De que es bueno Tomar O es malo Lo inducen a tomar O alguna droga Exactamente Te voy a dar un ejemplo Básico Porque por ahí empieza Hoy en día Entre los 13 y los 15 años A niños ya le están enseñando A tomar su cigarro A tomar su primera cerveza Bueno Generalmente Los adolescentes No toman cerveza Toma licor Vinitos Este Guindas Si no me equivoco Aunque mi hijo Ahora ha cambiado ¿No? Pero de todas maneras Se empieza con un licor Perdón Si yo le digo a mi hijo Mira hijo Sabes que te van a Tus amigos De alguna manera Te van a querer insinuar Tienes que aprender A darse cuenta Que está bien Y esto Y esto me parece Que no Por tal motivo Le explico Porque No es bueno Fumar cigarro Porque te va a afectar Los hormones Le doy razones Porque a lo delgente Hay que darle razones De fundamento Para que él Analice Y vea Oficina Si, si Oscar Fíjate Acá has hecho Mención Dos aspectos Importantes En la estrategia Comunicacional Y que es importante Reafirmar Un asunto Que es Las preguntas ¿No? O sea A través de las preguntas Del cuestionamiento Quizás Uno se cuestiona Y como bien Y como bien lo dices Hasta dando la impresión De que uno Desconoce Algunos detalles Y el otro Factor Trascendental Que también es El ponerse En el lugar De la otra persona ¿No? Yo le llamo Simpático Si me permites Lucho Yo le llamo Acercamiento Es algo más sencillo De manejar En la adolescencia El gran error De los papás Incluyo a las mamás Es que dejamos De acercarnos Al hijo Yo no sé Que tiene mi hijo Me dice No Mi padre Cuando va a la consulta Está rebelde Señora Usted se ha acercado A conversar ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que desea? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Sabe qué música le gusta? ¿Sabe qué tipo De ropa le gusta? ¿Por qué desea Ponerse un pantalón stretch? ¿Por qué desea Tal música? ¿Por qué quiere ver Tal tipo de película? Por ejemplo A los jóvenes adolescentes Les agrada mucho Las películas de terror ¿Por qué? Porque simplemente Les gusta Vivir en ese momento De estrés ¿Por qué? Porque están Desbordándole aquí Entonces Una película De esa intensidad emocional Los va a hacer sentir Se quería más adrenalina Ah, más adrenalina Los va a hacer sentir Este Vivos Que vino la emoción Y el adolescente Vive más la emoción Que la razón Ese es el otro punto Y el padre Y el padre No se da cuenta Por eso digo Que no se acorde el papá Que eso también Claro ¿Con qué? Sí, sí, muy bien Estamos con Con Oscar Salinas Doctor Oscar Salinas Chalco Quien es psicólogo Psicoterapeuta Elabora En el hospital Menar Y en nuestro siguiente bloque Estaremos tratando Algunos temas En relación A qué hacer Cuando el adolescente Entre comillas Se nos está yendo Las manos O sea No podemos Acercarnos a él Es difícil la comunicación Y no nos podemos entender Entre padres e hijos Damos un espacio Y regresamos En nuestro tercer bloque ¡Suscríbete al canal!